Y el Chacarero ha venido hoy aquí hasta Santa Ana porque se está llevando a cabo una de las credenciadoras de caballos criollos eliminatorios, lindos pingos que estamos viendo con diferentes pruebas que se están realizando en esta mañana de sábado. Y el Chacarero Y el Chacarero Y el Chacarero Y el Chacarero